Música Vamos a hacer Música Es la cabeza muy alta Si A ver, dale, dale, a ver si rompe. Ahí viene Merkel. Vamos, Merkel, vamos, bien. Sí, Merkel, vamos, vamos. Vamos adelante. Vamos, Merkel, vamos. Vamos, Merkel, vamos, vamos. Ah, eso, bien, ahí van, ahí van. Vamos, Merkel, vamos, chiquita. Vamos. Vamos, Merkel. Vamos. Merkel. Merkel. Vamos, vamos, Merkel, vamos. Ándale, que te fijaron. Vamos, 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 ahí van. Vamos, Merkel, vamos. Vamos, Merkel. Vamos, Merkel. Vamos, Merkel. Vamos, Merkel. Ay, quedó aquí derechito Derechita nopal No, 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 no